muy buenos días amigos de youtube ahora seguimos nuestras aventuras con super mario rom que vamos para que cargue el juego rápidamente vemos pantalla negra 1 2 3 aquí llegamos uy vamos a echar carreras en vez de seguir un mundo vamos a parte de carreras a ver que te doy la bienvenida a las carreras yo soy todite en estas carreras lo que está en juego es determinar quién corre con más estilo elige vamos a la primera 100 comenzar de una vez uy pierdo un ticket, pierdo un ticket mi labor es hacer el recuento de las monedas recogidas y del número de tots que les haya animado para declarar la victoria ok gracias, cierta acrobacia hará que se llene la barra de la fiebre de oro y cuando comience te llevará moneda de todas partes que bien cuanto más estilo tenga tus movimientos más twats te animará si no ready, run, ahi vamos llega tomemos el hongo rápidamente monedas, monedas, monedas la moneda se me fue la moneda vamos, vamos yo quiero esa moneda eso my pressure vamos, seguimos por aquí no decía que llegara primero sino que correa con más estilo Así que vamos agarrando ¡Otra moneda, otra moneda! ¡Vamos, agárrala! ¡Eso! ¡Layamos dos! ¡Viva verde el oro! Ahora, ¿dónde llaman las monedas? ¿Dónde llaman las monedas? Ahí, ahí, ok Seguimos ¡Otra moneda! ¡Eso! ¡Monedas abajo! Quedan 20 segundos ¡Vamos rápidamente! ¡Monedas, monedas, monedas! ¡Otra moneda rosada! ¡Eso! ¡Y damos tres! ¡Si no me equivoco! ¡Y falle! ¡Palle el cubo! Agarramos la bandera ¡Uy! ¡Perdí la moneda! ¡Y vale el oro! ¡Por lo menos le pegué al cubito ese! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡O no! ¡Me faltó una moneda rosada! ¡Y se acabó! ¡No! ¡Para haber ganado! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el recuento! ¡Vamos a ver! ¡Y empezamos! ¡Qué! ¡Cómo así! ¡Es como un casino! ¡Vamos a ver el monedato! ¡Vamos a ver el recuento! ¡Vamos a ver el recuento! ¡Vamos a ver el recuento! te animaron, decidieron unirse a tu reino que bien, que bien, ¿cuántos fueron? ¡15! bueno, son los 15 primero estamos bien, estamos bien, no hay quejas ok, me acaba un bono, casa de partida bonos rojas, que bien, que bien disponible en la tienda actual casa Yoshi Azul la casa donde vive Yoshi Azul, si la construye Yoshi Azul, se unirá a la aventura, que bien que han sido buco, honguitos que maté a 6, y una tortuga 210 monedas ¡vamos al reino! hay un regalo allá arriba misterioso, hay que abrirlo ¡eh! fuegos artificiales subió a nivel 2, subió a nivel 2 que no debe ser más carreras para ganar más honguitos entonces, que hay que entender que ha ganado más honguitos y que no había que iré a nivel 2, subió a nivel 2, subió y al reino en la sección de mi reino, puedes adquirir el regalo de la tienda Vamos a ver Puedo usar las monedas conseguidas Para adquirir elementos Comenzamos con la casa partida de bonus Esta ya me la gané Vamos a adquirirla Una, disponibilidad Lista, una Claro que si Que donde la pongo Los elementos reaccionan si los tocas Prueba tocar la casa de partida bonus Empieza a reclutar 5 datos rojos y azules Y podrás reconstruir la casa de Yoshi azul Si construye la casa de un personaje Habrá más personajes jugables en los mundos Y en las carreras construir Entendido Vamos a echar la partida bonus Vamos a darle Vamos por arriba Seguimos, seguimos Monedas, monedas, monedas Vamos por arriba Llegamos un cofre Coma si un ticket Pero por qué Si en el de abajo habían 3 Pero por qué Pero bueno Por lo menos un ticket Me da una carrera de bonus Así que no me costó nada Recuperé el ticket que había invertido en la primera carrera Notificaciones Como así Gran evento Ok, no Nada de esto Quieren y el amigo intenta superar su récord en los mundos O compite contra ella en una carrera Ok, un regalo Un regalo Ahora si vamos a tocar el regalo Vamos a ver Dice Boleto para carrera 5 regalos Regalos de evento Pro de roja Tubería Y bloque Ok, te vamos a recoger los regalos Por favor Si te gusta El video Suscríbete al canal Dale like al video Vamos a decir Todos los regalos Bueno Espero que están bonitos Esto es todo por hoy Así que pronto tenemos más De Mario Rom Por Diego José Saludos